Y si la noche llega... He sido integrante o partícipe de una jornada de muralismo a nivel nacional que se ha dado en la ciudad de Mar del Plata, invitado por la subsecretaría de Cultura de esa localidad, del departamento de Pueyrgedón, un poco en el marco del cuarto congreso ibero-humanicano de cultura que se ha desarrollado durante estos últimos días, una semana muy intensa con muchos panelistas de todos los países que componen Latino e Iberoamérica y en función de eso se ha realizado este encuentro nacional de muralismo donde ha habido una participación masiva de todo el país, 80 muralistas en total. Hemos trabajado al aire libre en contacto con la gente y creo que ha sido satisfactoria la presencia de todos los muralistas tratando de compartir la experiencia del arte fundamentalmente. El tema a discutir o a conversar era llegar a un acuerdo para que toda Latinoamérica o Iberoamérica llegue a un acuerdo, digamos, para manejar el tema este de la cultura que es tan importante para lograr un poco eso. Además de la emancipación de los pueblos, lograr gente con un alcance de orden cultural muy importante para poder debatir no solo este tema, sino toda la cosa de orden cotidiano que en función de esto se vamos a conseguir una sociedad mucho más, digamos, a tono con los tiempos que se viven. La creación del movimiento muralístico en la Argentina comenzado por el maestro Ítalo Grassi Don Ítalo Grassi, un pintor muralista que tuvo la brillante idea de convocar artistas de cierto renombre del país y autoconvocarse en un lugar determinado para realizar jornadas de muralismo. La idea, digamos, el muralismo como un arte público, el arte en contacto con la gente, intervenciones urbanas en un sitio, digamos, donde la gente común transita diario y de pronto puede hasta experimentar la gran, digamos, esa gran alegría que tiene el pintor en ejecutar su obra, ¿no? Todo un compromiso de vida. A veces uno cree que son lugares privativos para un hombre común y sin embargo el arte público está demostrando todo lo contrario. Siqueiro, Diego Rivera, Clemente Orozco, que han dado una muestra realmente excepcional del arte público representando en su país, en México, tomando grandes espacios de muro, representando escenas de su vida cotidiana, de su vida del orden ancestral y de la política fundamentalmente, porque también el muralismo apunta a eso, digamos, a la convivencia a través de un sistema de orden democrático o no, que deja entonces el pintor como testigo de su época, creo que refleja perfectamente lo que está viviendo en ese mundo. ¡Gracias!